Este día, en conjunto con los concesionarios del transporte público, se está llevando a cabo aquí en las dos terminales desinfectar las unidades, así mismo como toda la terminal. No más es cuidarnos a nosotros, si nos estamos cuidando a toda la comunidad, es un acierto. Está preocupado por la ciudadanía, preocupado por el servicio público, y se lo agradecemos. Muchas gracias, señor alcalde, y estamos para servirle y haremos todo lo que usted nos indique para el cuidado de la ciudadanía. Qué bueno que tenemos un alcalde que se preocupa por la ciudadanía y qué bueno que nos está apoyando como transporte, pues adelante. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el apoyo, y qué bueno que seguiremos en contacto y que pase esto lo más pronto.